Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de Inching Impact y el día de hoy nos toca hablar del banner de armas de la espada corny rojo y del arma a las celestiales, el arco este banner chicos me parece un banner interesante primero que nada por la espada corny rojo precisamente porque es una espada que va a servir para Aito es una espada que si bien no consigues Aito te va a servir para Noel y también es muy interesante para aquellos que tengan la oportunidad de conseguirla el ala celestiales es un arma que a priori está diseñado me parece un poco feo, robuto, asqueroso, al hecho, no sé, no me llama la atención a mí, quiere decir que sea malo, por el contrario a su aspecto es un arma que me parece muy buena para aquellos que logren conseguirla ya sea que consigan la espada corny rojo o ya sea que les salga a las alas si hablamos de las armas de cuatro estrellas el destello de oscuridad, que es la espada de una mano el arco de Fischer el libro de sacrificios, la lanza de Favonius y la espada del tiempo pues bueno, quitando quizás lo que es la espada del tiempo y la espada del destello las otras tres armas tres armas que serían por ejemplo el arco de Fischer para físicos no es necesario que lo tengas porque en la forja existe un arco que considero que es mejor por la velocidad de ataque que te da además te da también físico si bien no te da mucho daño como lo hace el arma de Fischer el vals nocturno pues bueno, por lo menos te da algo sin arriesgarte que te salga otra arma en el caso de la lanza de Favonius está bastante buena es un arma que yo he usado mucho con Rosaria puede ir con Shangling puede ir con varios personajes que en un momento más les voy a mostrar y a rango 5 es decir, el refinamiento 5 va súper bien con cualquier personaje para recarga sobre todo con Shangling que es un personaje que a mí no me gusta personalmente lo uso porque por bueno no puedo negar el daño que hace muchísimo el daño que hace pero sí tiene un problema muy 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 grave y que me es incómodo con la recarga de energía pero por otro lado esta arma viene muy muy bien con Rosaria para cargar por ejemplo a Eula muy fácilmente cargar a Rosaria como soporte además va muy bien con Eula, etc. pero bueno, pasemos ahora sí a la parte importante pero antes de empezar nos queda este otro video y explicar un poquito sobre las armas y qué personajes van mejores con estas armas nuevas que van a salir y las que están en este banner quisiera yo dar gracias a mis nuevos suscriptores o seguidores o miembros del canal como algo que se va a ver se va a ver rutina en mi canal sé que es un trabajo bastante duro pero tengo que agradecer a estas dos personas Agustín Meneses que en su momento se lo dije en el día de ayer o sábado y hoy es domingo que estoy grabando este video a mi ex alumno Estra que en su momento la verdad es que fue una persona que me apoyó cuando inicié mi canal y hasta la fecha las pocas veces que he hablado con él me ha agradecido bastante mi trabajo él me apoya muchísimo me motiva las palabras que me dijo hace poco me motivaron muchísimo gracias Estra de todo corazón Agustín Meneses aunque no sé cuándo realmente te suscribiste me apareciste en la lista de suscriptores te lo agradezco el nivel en el caso de Agustín Meneses fue pájaro viajero y en el caso de Estra fue pájaro granjero no me importa realmente el nivel yo sé que uno es obviamente más caro que otro pero como siempre les digo chicos el apoyo se agradece muchísimo realmente no me importa que se suscriban realmente me interesa que disfruten el contenido y que lo que yo haga les firma así que chicos muchísimas gracias Agustín Meneses nuevamente y Estra y ahora sí vámonos al video muy bien chicos vamos a empezar con el arma más completa de este banner que es la que todo el mundo quiere saber que se llama espadón corny rojo o mandable o espada red horn o sea cuerno rojo que tiene un cuernito y obviamente tiene tinte rojo la verdad es que la espada es una chulada el diseño está guapísimo desgraciadamente es una espada que es de 5 estrellas hay que sacar el banner y probablemente a la mayoría no lo salga y el que le saca pues lo felicito que lo pruebe vale esta espada lo bueno de esta espada es el daño crítico que da es una burrada el daño crítico que da el daño básico si bien es bajito 542 normalmente las armas con más daño están en 600 y máximo de rango 5 pero recordemos que tiene mucho daño crítico y el ataque básico se puede recuperar por otro lado vale las estadísticas del personaje si bien lo que hace no mala al arma que le hace más instintiva hacia un tipo de personaje es que en su habilidad pasiva la defensa va a aumentar en un 28% esto le viene bastante bien a Noel a Ito que son personajes que trabajan con defensa también hay otros personajes como ellos como puede ser esta Xinjiang perdón Xinjiang uno de ellos y ahorita vamos a hablar de esto hay otro por ahí que me sorprendió verlo en la lista pero ahorita van a hablar vamos a hablar un poquito del el daño de los ataques normales y cargados aumenta en una cantidad de violencia al 40% de la defensa esto es que la defensa del personaje pues obviamente cuando estés atacando normalmente y cuando estés atacando con ataques cargados que básicamente Ito ataca con ataques cargados debido a sus pasivas que ya expliqué en su momento en un video anterior que está aquí arriba se los voy a poner donde hablé de Ito aunque todavía no lo hemos probado vamos a sacar un video cuando lo probemos y ya les diré que como va y como se ve bueno chicos este es la espada por mi rojo aquí están sus requisitos lo que te pide y obviamente esto solamente es en nivel 1 vale falta hacer la carrera contra las las cartas falta sacarle la refinamiento 5 o sea que todavía esto puede dar para mucho más mucho 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 la espada está muy bien si bien esto se va a desperdiciar en cualquier otro DPS pero ya con estos dos la habilidad sale volando vale la secundaria bueno no sale volando porque el personaje es Ito o es Noel o un personaje que aprovecha la defensa pero bueno va a venir bien así que vamos al siguiente arma antes de irme en la siguiente arma se me olvidaba chicos tenemos aquí los personajes como ya dije que pueden aprovecharlo ya lo mencioné Ito que es el personaje principal ya vamos a acercar esto aquí acercarlo ahí está vale Ito que es el personaje principal obviamente va a venir con este banner acompañado de otros personajes Beido que es el personaje que me sorprendió Noel y Shinyan Noel y Shinyan sabemos que los dos escalan por defensa con lo cual les puede venir bastante bien a cualquiera de las dos si es que ustedes las tienen a una u otra ustedes me preguntan bueno y por qué Shinyan recuerden que Shinyan tiene en la constelación 6 que su defensa se convierte en daño o ataque y lo mismo pasa con Noel en su constelación 6 si bien Noel la va a aprovechar más debido al nuevo set si no sacan Ito la que me llama más la atención es Beido porque al fin de cuentas Beido no está lastando yo sé por defensa y esto quiere decir que puede llevarla a cualquier otro personaje como ya dije aquí son solo personajes que se supone que le pueden sacar el mayor provecho a esta arma Beido si me equivoco déjenmelo bajito en los comentarios si no de todo como lo estará analizando en directo puesto que me ha sorprendido verlo en la lista esto ya yo lo leía antes obviamente de decírselos pero pues Beido también puede llevar repito no solamente se refiere a Beido si bien se va a perder la pasiva lo puede llevar cualquier otro personaje de Mandoble debido a la gran cantidad de daño crítico y debido al ataque que tiene así que ahora sí pasemos a la siguiente bien yo sé que esta arma a nadie les interesa y todo el mundo la puede hacer debido a que bueno no hay un personaje que le saque la máxima el máximo potencial del arma precisamente porque aunque da un ataque básicamente el mismo que el Red Home casi casi ya el Red Home tiene tiene aproximadamente 542 o sea no es mucha la diferencia entre esa arma y la otra la diferencia la hace esta segunda pasiva ya que acompaña al arma que da vida no hay un personaje como tal hasta el día de hoy que Mandoble no recuerde que aproveche al máximo la vida como un daño es decir que convierta su vida en daño salvo que más adelante salga algún personaje que cure y sea Mandoble o tenga alguna habilidad o algo que absorba la vida y la convierta en daño o en crítico o algo así vale entonces por esa razón se desprecia mucho esta arma no es una mala arma puesto que su pasiva permite protegerte bastante bien está obviamente al recibir daño generará un escudo en base al 20% de la vida máxima del personaje obviamente este escudo dura 10 segundos es quizás lo malo de esta arma y pues obviamente para que vuelvas a usarlo es cada 45 segundos o sea como 2 o 3 rotaciones tardas mucho tiempo pero mientras estás protegido sobre el escudo encima de que te va a subir ese escudo va a tener el 20% en nivel 1 de la vida es decir va a proteger bastante daño y en refinamiento 5 va a proteger 32% es una burrada lo que protege te va a regalar 12% mientras estés protegido esos 10 segundos por eso es que se considera que el arma no es tan buena ¿cuáles personajes pueden usar esta arma? los dos personajes que más pueden sacarle provecho al día de hoy es esa arma a pesar de que se desprecia lo de la vida en este caso puede ser Noel y Xinjiang ¿vale? cualquier de las dos puede usar esta arma las dos se benefician de la defensa y no de la vida así que esta parte no hay tanto que ¿vale? tenemos la otra arma principal de este banner que es la las celestiales de hecho yo considero que de las dos es la que mejor partido le da para cualquier personaje que se lo pongas y vaya de DPS esto debido a que es un arma que da un alto ataque físico básico perdón que es 674 super alto por no decir que es una de las más altas del juego sino es que es la más alta del juego de daño la problema crítica que es uno de los dos valores más importantes del juego como siempre lo he dicho que es daño crítico y crítica y en sus pasivas pues te da aumento en daño crítico o sea básicamente el arma te da tanto daño crítico con crítica te da 20 y 20 de cada una en su estado base además al golpear a un enemigo hay un 60 de probabilidad de infligir un agregado de 125% de daño físico con lo cual todos los personajes que vayan arqueros físicos en un futuro sale un arqueros físico pues esta arma le va a venir super de perla esto puede ocurrir cada 4 segundos o sea súper rápido y obviamente al refinarlo a más va a ser hasta un 40% de daño crítico con lo cual es una burrada de arma súper súper élite de arma considero muchísimo muy bien y además puedes hacer cada 2 segundos puedes hacer en rango 5 puedes hacer un 100% de probabilidad de infligir ¿cuáles personajes que más le van a sacar daño de Skyward? creo que cualquier personaje que le va a venir súper bien independientemente de los que ponen la lista como puedan ser Amber, Chile, 20, Yoymi, Yoy, Yoy, Sara que es la que considero que le más le puede sacar porcentaje debido a su daño que pasa a otros personajes y además pasa ese mismo daño a los personajes de con su constelación 6 pasa ese mismo daño más la potencia del daño crítico a Lloyd también la puede llevar o Ganyu que en este caso considero que los primeros que usaron esta arma fueron Childe y Tartaglia y Ganyu así que chicos aquí está 20 creo que no le sacaría tanto provecho salvo que vaya DPS pero aquí creo que considero que los más mayores beneficiados de Starman pueden ser Ganyu Childe Yoymi inclusive y Koyozara las otras no estoy seguro en el caso de Amber definitivamente no a menos que tenga constelación y definitivamente no la llevaría de soporte en el caso de Aloy y que le puede sacar partido a esta arma lo único malo de Aloy es que pues no tiene constelaciones hasta el día de hoy así que mientras tanto no le voy a sacar en el caso de Fischer recuerden que Fischer puede daño físico así que le puede sacar daño pero considero que hay otras armas que darle el mismo valor sin necesidad de obviamente si lo tienes de 5 estrellas y no tienes otro que ponerse lo ponemos la Fischer pero si no hay otras armas más sencillas que les pone la Fischer y le funciona más o menos igual no te darían el mismo daño crítico no serían igual definitivamente pero bueno ahí está la opción hacemos la siguiente tenemos el Vals Nocturno que es el otro arco que viene en este banner básicamente es un arco que da bono de daño físico y da 510 de ataque lo mismo que la espada la espada del tiempo da 51.7% de daño físico es una borrada de daño físico inclusive te puedes quitar el artefacto de la copa y no ponerte la copa y ponerte otro una copa de ataque si quieres ya y dejas este arco tranquilamente y ya super flying vale ahora la habilidad que da no secundaria es que tras atacar a un enemigo con un ataque normal el daño infligido por la habilidad esto es que tú por ejemplo empiezas a atacar básicos por ejemplo en caso de Fischer por eso es la arma Fischer que aumenta el daño elemental en un 20% o sea cuando tires la E del pajarito pues obviamente vas a hacer más daño y cuando se golpea un enemigo con la habilidad elemental el daño de ataque normal aumenta un 20% lo que quiere decir que realmente no vas a estar pegando de por ciento separado sino para una de las dos cuando es básico pegueos en este caso con Fischer pues vas a estar aumentando ya en un 20 o 40% de daño en nivel refinamiento 1 nivel refinamiento 5 pues ya se va a 80 prácticamente obviamente son separados no es 80 en sí ni son 40 en sí no es 20 y 20 de cada ataque pero al final sigue siendo un 40% si sumamos por partes por así decirlo ¿vale? los personajes que aparte de Fischer pueden sacarle bastante provecho a esta arma pueden ser Amber y Fischer ya dije Fischer es la que mayormente le saca debido a que el pajarito hizo ataques básicos esto haciendo Fischer de tipo físico ya le iría muy bien o el conocido Fischer metabreta en el caso de Amber no estoy seguro que también le iría a Amber lo que Amber considero que sería mejor para soporte debido a su constelación C6 y a sus habilidades pasivas puesto que no atacan de la misma manera que Fischer así que bueno ese es el arma de Vals Nocturno tenemos el arma de Memorias de Sacrificio chicos el arma de Memorias de Sacrificio es súper usada por sacar Osa por no decir que todo el mundo debería llevarla todas las armas de sacrificio en general son muy buenas la única que no hay por bueno no está la lanza de sacrificio pero casi todas las armas por no decir que todas las armas tienen Memorias de Sacrificio la ventaja de esta arma aparte en este caso de su maestría como catalizador es que tiene un ataque más o menos medianamente alto 454 y bien no es mucho ataque sigue siendo ataque que cuenta da mucha maestría lo cual aprovechan muchísimo sacar Osa ya es el player que más lo usa también tenemos por ejemplo que obviamente al hacer una habilidad tenemos un porcentaje de que la habilidad se resete con lo cual pues básicamente esto significa que puedes usar la habilidad dos veces hacer doble daño y o puedes también generar las suficientes partículas o el doble de partículas que genera solamente para activar una vez la habilidad obviamente refinamiento mayor pues va a ser mucho mejor personajes que le pueden sacar mucho partido hasta a este catalizador en la principal como ya dije puede hacer su cross también la puede llevar Klee pero bueno en este caso como Klee DPS puede llevar a otros libros exactamente no sería el mismo Mona también lo puede llevar que Mona pues como ya sabemos le ponen otro tipo de libros también lo podría llevar para hacer un poquito más de daño pero ya depende de cada quien y los gustos y las necesidades que el equipo que esté armando y por último sería Kokomi si bien esta no puedo decir mucho de ella considero que también puede ser un personaje que le saque cierto partido puesto no creo que lo necesite porque la medusa recuerden que se resetea con la ultimate con lo cual no es tan necesario que la tengas spameando a cada rato no sé si saldrán dos medusas o que no saldrán dos medusas que ya estaríamos usando muchísimo Kokomi pero bueno está la opción ahí tenemos chicos lo que es la espada de destello de la oscuridad que es una espada que da 620 de daño que es bastante alto nos da maestría nos da una habilidad que si bien es una habilidad muy extraña es la primera vez que le doy esta habilidad que aumenta 12% de daño pero realmente el 12% de daño no es que sea raro lo raro es esta parte donde dice que al recibir daño este aumento de daño se perderá su efecto durante 5 segundos ya tiene un efecto negativo super super muy malo considero que es super muy malo y considero que no es un arma que todos los personajes pueden llevar esto debido a que da maestría si bien la maestría no es que sea mala hay muy pocos personajes que realmente le van a sacar el mayor partido si que lo puede llevar Kadella recuerden que Kadella hace elemental Kaking hace elemental 5 hace elemental cualquier personaje de espada que haga elemental que no sea de geo o físico le va a sacar el mayor porcentaje obviamente todos los personajes que estos que están aquí pueden pegar físico pero al pegar con sus habilidades obviamente la maestría al hacer reacción con otros elementos va a hacer más daño en caso de que no tuvieras un arma que sea mejor que esta que acabo de mencionar el mejor personaje que podría usar esta arma sería Kazuha debido a que Kazuha es de elemento anemo con lo cual recuerden que el anemo le saca mucha ventaja a la maestría y con los buffos que le dieron últimamente pues bueno irá a fly por último y no menos importante tenemos la lanza de Fomony chicos disculpen el sonido que hay atrás del video es debido a que está lloviendo y pues bueno me agarró en la grabación y ya quería yo terminarlo en estas dos últimas armas esta y la anterior así que una disculpa por ahí esta arma chicos nos va a dar 565 de ataque es un ataque bastante alto considero que es bastante alto nos da 30% 31% prácticamente de recarga de energía y es un arma que nos va a dar partículas cada vez que hagamos golpes críticos cada hay un 60% de probabilidad de que al hacer un golpe crítico pues prácticamente nos va a dar 6 partículas de energía blancas esto que quiere decir que son partículas neutrales que pueden beneficiar a cualquier personaje y no tiene que ser de algún elemento específico es muy fácil llegarla y conseguirla después de haber jugado cierto tiempo conseguirla con refinamiento 5 con lo cual pues te vas a asegurar que cada crítico que tú hagas pues básicamente te va a estar regalando 6 partículas cada vez que tú hagas un crítico en el caso anterior de tenerlo con refinamiento 1 o sea a nivel 1 pues cada 60% de los críticos que tú hagas vas a tener perdón cada vez que tú hagas un crítico vas a tener el 60% de que ese crítico pues obviamente genere partículas pero lo ideal es tenerla a refinamiento 5 porque es fácil conseguirla entre comillas así que ¿qué personajes pueden sacarle mejor partido a esta arma? como ya lo dije la mejor exponente sería para mi Rosaria porque es con la que mayormente lo he usado Shangling también le puede venir bien si la vas a usar para soporte y quieres generar partículas suficiente para que no tengas el problema de estar esperando que se cargue su ultimate Shangling también la podría usar y Raiden que no son comunes usarla en ella en caso de Shangling prefiero mejor una lanza que de vida y en el de Raiden pues ya tenemos la captura así que bueno chicos estas son las el banner de armas chicos se me olvidaba por ahí si me preguntan vale la pena tirar a este banner yo diría que sí si realmente quieres conseguir el arco o la espada en el caso de la espada de Hito si la quieres conseguir o si quieres conseguir las alas especiales vale la pena el arco como ya dije el arco de Fisher vale la pena el arma de sacrificio el libro de sacrificio catalizador es muy bueno la lanza de Favonio también es muy bueno en el caso de las otras armas pues no lo recomendaría vale la pena tirarle a este banner que tenemos tres armas buenas y dos malas bueno es un 60% de 100% así que bueno ya es suerte y si lo necesitas pues vale la pena tirarle aunque las armas pues luego a veces salen en los paneles de personajes así que bueno ya queda la división de ustedes yo no les puedo obligar simplemente es una opinión y todo lo que diga el estudio no quiere decir que tenga la verdad absoluta cada tiempo de hacer es propia conclusión así que por último no me resta decir chicos que muchas gracias por haber visto el video yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima no sin antes estén pendientes que vamos a tener próximamente un sorteo solamente para personas que estén unidas al canal esto es que sean miembros del canal que quiere decir esto que tengan la cuenta de pago vamos a sortear por ahí algunas cositas bastante chulas pero solamente para aquellos que estén suscritos así que chicos aquellos que no estén suscritos en el método de pago pues bueno vayan haciéndolo porque voy a avisar próximamente en los siguientes videos sobre este sorteo que se viene así que chicos nos vemos hasta la próxima saludos gracias a ustedes yo soy Virmer nos vemos ¡Bua!